La sentencia del Tribunal Supremo ha provocado una conmoción social y creo que en eso estamos todos de acuerdo, junto con un cierto bochorno y descrédito especialmente explotado por algunos que aprovechan este tipo de fallos, y no me refiero al fallo judicial sino al error, un error que fue admitido por el propio presidente del Tribunal Supremo, por lo tanto cuando fue la máxima instancia de ese poder quien reconoció que eso no se había gestionado bien, no seremos nosotros quienes lo neguemos. No se ha hecho bien. En el fondo existe un problema de indefinición legal. Llevamos muchos años con una norma que no es clara y con otra norma reglamentaria que interpreta, según ahora sabemos, por los jueces de manera irregular o de manera injusta aquella ley de rango superior. Yo creo que hasta aquí estamos todos de acuerdo, pero sería poco adecuado, encajaría poco con la realidad si la imagen que surgiera, la imagen que proyectáramos sobre la opinión pública española fuera, fíjate, hay un acuerdo unánime de que esto se ha hecho mal y unas ganas de hacerlo bien. Bueno, sí, todos tenemos ganas de hacerlo bien, no vamos a juzgar intenciones, pero no todos venimos del mismo sitio y de hacer lo mismo, ni todos demostramos la misma coherencia. Permítame recordar que aquí, hombre, algo de cinismo existe en esta Cámara. El bipartidismo no ha movido una coma en 23 años, no ha movido una coma sobre esa ley de difícil interpretación por su ambigüedad. El programa de Podemos en las elecciones autonómicas de 2015 preveía subir el impuesto a actos jurídicos documentados, el programa marco. Oiga, yo, en fin, con la mejor de las voluntades, incluso si yo acepto que ahora ustedes quieren hacer lo que dicen que quieren hacer por una convicción profunda. Hombre, reconozcan que el hecho de que quisieran subir ese impuesto y lo llevaran en un programa marco de las autonómicas les resta alguna credibilidad. Reconózcanme eso al menos, ¿no? Pero es que en 2012 el Partido Socialista e Izquierda Unida subieron el impuesto de actos jurídicos documentados en Andalucía del 1 al 1,5%. Pero es que en 2013 el Partido Popular, con mayoría absoluta en la Comunidad Valenciana, subió el impuesto que ahora quiere suprimir del 1 al 1,5%. Por cierto, eso de querer suprimir un impuesto y, además, en fin, hacerlo de esta forma tan entusiasta, solo les ocurre cuando se trata de impuestos a la banca. Porque, claro, mientras no ha sido a la banca, nadie se acordaba de eso. Es curioso, ¿no? En el momento que el impuesto es sobre la banca, hay una necesidad, sienten ustedes la necesidad de suprimirlo inmediata, ¿no? Reconózcanme todos los que he citado que tampoco gozan de una plena y absoluta credibilidad. Seguimos. En 2015, Podemos y el Partido Socialista subieron el impuesto de actos jurídicos documentados en Aragón del 1 al 1,5%. Eso del 1 al 1,5% es mucho, lo digo porque ahora cuando tenga un momento para hacer una pequeña comparativa sobre los principales países de nuestro entorno, verán que eso es mucho dinero. Es injusto también comparativamente. ¿Por qué hay países donde este impuesto no existe? ¿Por qué hay países donde este impuesto es 0,05? Países comparables a nosotros. Respecto a las comunidades autónomas de régimen común, bueno, pues, tenemos, fíjese, las más bajas, Canarias y Madrid, 0,75, que es muy alto comparativamente con países en nuestro entorno. O sea, las más bajas son altas. La tónica, de todos modos, si observamos al conjunto de las comunidades y el tiempo de aplicación, la tónica ha sido la de igualar tipos, la tendencia es a igualar tipos hacia el 1,5%. Así que, para que la gente lo pueda calcular, vamos, lo pueda visualizar mejor, si nos vamos, por ejemplo, al régimen en Valencia, el régimen fiscal en Valencia puede costar 3.000 euros una hipoteca por una hipoteca de 200.000 o 1.500 euros en Madrid por una hipoteca de 200.000. A este cierto cinismo le añadiría poco cuidado, ¿no? No quiero usar la palabra chapuza porque como aquí ayer los ánimos se calentaron mucho, ahora quiero tener mucho cuidado. Digamos que no fueron del todo cuidadosos. ¿Por qué? Pues por la más que probable inconstitucionalidad en la negativa del gasto deducible en el impuesto de sociedades. El Gobierno se dejaba en este Real Decreto Ley fuera a las cajas de ahorro y si no fuera por la enmienda que introdujo nuestro compañero Francisco de la Torre en la ponencia de la reforma de la hipotecaria, se habría perpetuado este privilegio, que es un privilegio incompatible con la mínima igualdad de competencia. También les diría que hay mucha improvisación porque España ha soportado 23 años este impuesto y como el tiempo se acaba, pues me voy directo a la comparativa, que es la mejor manera de entender hasta qué punto esto tiene o no tiene mucho sentido. Mire, en el Reino Unido no existe, en Holanda no existe, en Alemania no existe y si nos vamos a las cantidades sobre una hipoteca de 200.000 euros, en España se pagan 2.800, en Portugal que es el siguiente, 1.200, el siguiente 1.200. En Italia 500 euros se pagarían y en Francia 120 euros. En todo caso, lo que queremos es liberar a las familias, no solo de esta carga, sino de la carga menos visible y menos cuantificable de un régimen poco transparente. Nosotros vamos a votar a favor de la convalidación del Real Decreto Ley porque el mercado hipotecario español no soportaría, no aguantaría otro cambio de criterio. Vamos a votar a favor, pero vamos a pedir su tramitación como proyecto de ley y solo les pido, en fin, que nos alegramos mucho de que todo el mundo esté de acuerdo ahora con esto, pero que cada cual tiene el historial que tiene y que eso también es bueno contárselo a la gente. Muchas gracias. Muchas gracias.